Música 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 Me despedí de corazón, el cariño que te daba, era un acercador No me dejaste de dar el sol, no me dejaste de dar el sol Me dejaste de dar el sol, no me dejaste de dar el sol Me dejaste de dar el sol, no me dejaste de dar el sol Me dejaste de dar el sol, no me dejaste de dar el sol 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 Música Música Música